Música Señoras y señores, amigas y amigos nuestros, sean bienvenidos a un programa más de la serie Morelos Trabajando. Soy Carlos Félix, es un gusto que nos acompañe y hoy vamos a platicar con una instancia que verdaderamente es importante, que de buena cuenta nos coloca como pioneros a nivel nacional, que es la Dirección de Atención a la Diversidad Sexual. La encabeza en Morelos, Edgar Márquez Ortega y lo saludo con mucho gusto aquí en Morelos Trabajando. Edgar, bienvenido al programa. Muchas gracias, Carlos. Esta dirección está sectorizada a la Secretaría de Gobierno, que habla de la gobernabilidad, de la atención ciudadana y que hay pocas, no sé si somos la única instancia que tiene un gobierno estatal en todo el país. Somos el primer estado que tiene una dirección de atención a la diversidad sexual y esto nos posiciona como un estado que incluye a las poblaciones LGBT en el que hacer político y social de nuestro estado. La dirección no únicamente se encarga de atender a la diversidad sexual, sino también en diseñar políticas públicas que van enfocadas a estos sectores y que va desde las iniciativas que el gobernador ha presentado en el Congreso, capacitación a servidores públicos, fortalecimiento a sistemas comunitarios de población LGBT. Hemos apoyado mucho que en los municipios existan grupos, existan organizaciones de la sociedad civil que estén incidiendo en el quehacer municipal. ¿Cuánto tiempo tiene de existencia esta dirección? La dirección va a cumplir apenas tres años, tenemos dos años y cachito, se abrió el 31 de mayo del 2013, entonces hemos estado trabajando, fue una propuesta que se impulsó muy fuerte por parte de los grupos de la sociedad civil, fue una propuesta que los grupos presentaron al gobernador, el gobernador la hizo suya y bueno, hicimos todo un proceso para poder formarla. Y muchos nos preguntaban, bueno, ¿por qué en la Secretaría de Gobierno y no en Desarrollo Social? ¿Dónde están los jóvenes? ¿O educación? ¿Salud? Y nosotros decíamos, no, es en la Secretaría de Gobierno porque esta es la que se encarga de la política interna del Estado. Y entonces para nosotros el tema de los derechos humanos, el tema de la igualdad y no discriminación, tiene que ver con un tema de gobernanza, no con un tema de grupos vulnerables, porque no somos un grupo vulnerable, todas las personas somos vulnerables por alguna situación económica, física, pero somos un grupo vulnerabilizado en nuestros derechos, que eso es una situación muy distinta. El gobernador ha hablado de una sociedad de derechos y yo lo he escuchado hablar hace mucho tiempo, de que todos los derechos para todos, pero pareciera, como tú lo comentas, es que en algún momento la sociedad no ha evolucionado en igualdad, en equidad, en no exclusión, como otras sociedades quizás más avanzadas en Europa. En México todavía vemos algún tipo de homofobia, vemos algún tipo de discriminación, ustedes han ido ganando espacio, la sociedad se ha abierto, pero no ha sido suficiente. ¿Cuál crees que ha sido en estos casi tres años ya prácticamente, en este mes de mayo, el principal logro que ha tenido la dirección que encabezas? Yo creo que el logro más importante que hemos tenido como dirección, como gobierno, es el tener un marco normativo que es el andamiaje jurídico para prevenir y eliminar la discriminación. Antes de que el gobernador tomara posesión en el gobierno, no había ni una política pública en relación a la discriminación, no solamente en temas LGBT, sino en general. Y a partir de que él entra al gobierno, se empezó a generar toda esta política pública, desde armonizar la constitución local con la constitución federal, en relación al artículo primero constitucional, que existe una cláusula antidiscriminatoria, de ahí el gobernador el año pasado envió una iniciativa con carácter de preferente, que es la ley para prevenir y eliminar la discriminación, que ya está pública, ya se aprobó, se publicó y está vigente. Eso es algo también, y que es una de las legislaciones a nivel nacional más avanzadas, que habla de acciones de nivelación, de inclusión, acciones afirmativas, que prevé un área administrativa, que conozca los casos de discriminación, no solamente entre particulares, sino también entre particulares y el Estado, servidores públicos. Y eso es algo muy novedoso, porque anteriormente las comisiones de derechos humanos únicamente conocen violaciones de derechos humanos de un particular y el Estado. Ahora con esta ley, digamos, si voy yo a un restaurante y me discriminan en razón de mi orientación sexual, que vaya con mi pareja y me dicen, tú no puedes estar aquí porque es un lugar familiar, yo puedo acudir ante la instancia, presentar una queja por discriminación y se abre todo un procedimiento que va a dar como resultado en una resolución por disposición. ¿Ante qué instancia recurres? Ante la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Gobierno... ¿Tiene las facultades ya? Sí, es la encargada de toda esta política de igualdad y no discriminación. Es algo extra que también ya estamos trabajando, pero que estamos muy contentos. Y a raíz de esta ley también se tiene un reglamento. Somos también de los primeros estados que tienen un reglamento de esta ley para prevenir y eliminar la discriminación y lo que hace es cerrar el ciclo. Existe el derecho de igualdad y no discriminación, pero también existe la garantía para poder hacerlo exigible. Eso creo que es uno de los logros más importantes, no solamente que beneficia a la diversidad sexual, sino que beneficia a toda la población. Todos en algún momento de nuestra vida somos sujetos de discriminación por la edad, por el sexo, por el género, apariencia física, color de piel. Entonces, esta ley lo que hace es proteger a todas las personas y lo que hace es que el derecho a la no discriminación es un derecho llave para esta parte de sociedad de derechos. No se puede pensar en otros derechos sin el derecho a la igualdad y no discriminación. Me llama mucho la atención que comente si es un logro que exista una ley y también el reglamento, porque muchas veces se queda pendiente ese proceso. No hay cómo aterrizarla, no hay cómo ejercerla, no hay las instancias, el presupuesto, etc. Pregunta, tú pusiste el ejemplo, si hay una persona que llega con su pareja del mismo sexo a un restaurante, le discriminan, le niegan la entrada porque se reservan el derecho a la admisión, cosa que es una aberración, recurren, ¿a qué se puede hacer acreedor ese restaurante, por ejemplo? Bueno, la ley habla sobre medidas administrativas y de sanción y de reparación también y entonces puede llegar desde una disculpa pública hasta una multa. Recordemos, por decirlo, que en Morelos, a partir de una reforma que se presenta en la legislatura anterior, la discriminación también es un delito, entonces puede ir aparejado la vía administrativa, que es con nosotros, la vía penal y, bueno, puede llegar hasta una sanción penal, ¿no? La resolución que nosotros emitimos puede servirle al Ministerio Público como medio probatorio. ¿Ha habido algún caso? Ya hay casos, es algo muy interesante que ya la gente está recurriendo a la Fiscalía para poder presentar denuncias por discriminación y eso es muy importante porque es algo muy nuevo. También ahí los MPs y los fiscales pues tienen que ponerse, ya hay muchos instrumentos, hay protocolos que la misma Suprema Corte sacó en la administración pasada del ministro Silva y entonces creo que es importante poder retomar esos instrumentos para poder darle un mejor servicio a la ciudadanía. Correcto, pues vamos a continuar la conversación con el director de Atención a la Diversidad Sexual aquí en Morelos. Antes tenemos que hacer una pausa, pero enseguida regresamos a Morelos Trabajando. Muchas gracias por continuar con nosotros en Morelos Trabajando. Hoy dando a conocer todas las labores, las funciones, los logros y avances de la Dirección de Atención a la Diversidad Sexual en Morelos de los primeros, el primero prácticamente en todo el país que cuenta con esta instancia y su titular Edgar Mara que se encuentra aquí con nosotros. Hay varios aspectos en la vida de las personas que están muy íntimamente ligados a los temas que tú manejas. Te pongo tres ejemplos. El tema laboral, donde la discriminación lamentablemente es muy frecuente. El tema de educación y el tema de la salud. En estos tres rubros, ¿qué nos puedes comentar de los trabajos que estás haciendo en tu dirección? Bueno, especialmente en el tema de educación, hay un tema que estamos trabajando muy fuerte y se está haciendo también con la Secretaría de Educación Pública, con el IEBEN, y tiene que ver con prevenir el bullying. No solamente el bullying homofóbico, sino también el bullying que sufren todas las personas. La cosa escolar tremenda. Los niños y los adolescentes que muchas veces por sobrepeso, por tener alguna discapacidad. Entonces, se está trabajando muy fuerte. Hay áreas especializadas ya en las escuelas que están trabajando estos temas de bullying, donde se identifica, donde también se les da pláticas a los padres. Cuando muchos casos nos llegan, es bueno, mi hijo ya se asume como gay o cómo lo puedo apoyar. Principalmente en estos casos son ya en la adolescencia. Entonces, han llegado casos a la oficina donde nos dicen, oye, ¿cómo puedo yo apoyar a mi hijo? ¿Qué postura debo de tomar yo como papá? Y aprovechamos para darle estos insumos, esas herramientas de poder. Cada caso, especialmente cuando un adolescente decide salir del clóset, es distinto. No hay una fórmula. Influyen muchos factores. Cada quien en su tiempo, en su momento. En su tiempo, en su momento. Y también hay personas que dicen, no, no quiero salir. Y es también respetable y es válido. Y otro tema que se está trabajando muy fuerte es el tema con los niños que tienen alguna discapacidad. Hay un área especializada en salud que están trabajando ya con estos niños y nosotros apoyamos para evitar temas de discriminación. Hay también una unidad de género con la que estamos trabajando muy fuerte para empezar a capacitar a docentes. Entonces, eso todavía es un programa que estamos empezando a explorar y que, bueno, a partir de la reforma educativa nos permite meter estos temas en la educación. Yo quiero abundar un poco sobre el tema, si te parece, porque antes de educar o reeducar a la sociedad sobre la inclusión, sobre el respeto, la tolerancia a la comunidad, que tiene una diversidad sexual, una orientación que a veces nos choca, nos sorprende, nos incomoda, a otros lo respetan, en la escuela, efectivamente. ¿Cómo el maestro puede atender al niño que es distinto, que se descubre o se asume ya como homosexual o con otra preferencia sexual, más allá de la tradicional, en casa cuando el joven tiene ya esa circunstancia pero no sabe cómo, por el temor al rechazo, no sabe quién lo acompaña psicológicamente, si está bien? Porque luego te venden la idea horripilante que no es natural, que es pecado y tantas barbaridades absurdas y estúpidas que luego escuchamos. ¿Cómo ayudarlos, Edgar? Yo creo que partiendo un poco de esta máxima de que todos somos iguales, algo que es muy importante es, a veces decimos la diversidad sexual como algo ajeno a nosotros, como algo que no pasa. Sin embargo, todos tenemos el amigo que es gay, que es lesbiana, el tío, el sobrino y partiendo, bueno, de que todos somos seres humanos, ¿no? En la orientación sexual, la identidad de género y otras características no nos definen como personas y somos sujetos de derecho. Algo que es muy importante y que creo que es fundamental es el apoyo que se debe tener en las familias, ¿no? El primer punto de partida donde es importante incidir y va a marcar la vida de cualquier persona gay, lesbiana, trans, es en la familia. Si en la familia hay rechazo, afuera va a ser más difícil poder enfrentar la discriminación estructural, ¿no? El mundo a veces está pensado en un solo tipo de persona, no pensamos en una sociedad donde incluyan a las personas con discapacidad, a las personas LGBT, ¿no? Pensamos en un diseño universal. Todo lo que es diferente, pareciera que no tiene cabida. Exacto. Y debemos de ir pensando en que la sociedad es plural, no solamente en la cuestión sexual, sino también en pensamiento, el mismo nuestro estado. Orientación política, equipo de fútbol. Y que la pluralidad, la diversidad, nos enriquece, nos hace, es un pilar fundamental de la democracia. Así es. Así es algo importante que debemos de interiorizarlo, ¿no? Y pensar la diversidad no solamente como algo ajeno, sino algo que también nos pertenece. Ustedes dan conferencias, talleres, pláticas, materiales impresos. ¿Cómo lograr ese cambio y romper paradigmas y tabús y complejos en la sociedad? El proceso de cambio cultural es un proceso muy largo, es algo que lleva mucho tiempo. Algo que para nosotros es muy importante era contar con estos instrumentos jurídicos, legales, de política pública, que las personas que son sujetas de discriminación puedan acceder a hacerlo valer, ¿no? Su derecho y que existe esta garantía de no repetición, algo que es muy importante. Hace poquito está sonando en redes sociales un caso de un niño que no es aquí en Morelos, donde en una escuela particular le dicen que no podía entrar porque el niño tenía el cabello largo. Presentan una queja y ahorita la escuela debe de pagar 96 mil pesos de indemnización por un caso de discriminación. A partir de la nueva legislación estos casos ya son más comunes. Podemos llegar a la parte de reparación de las víctimas por discriminación. Excelente. Que es algo también que el gobernador ha impulsado mucho, ¿no? Él sí se preocupa mucho con el tema de la sociedad de derechos, pero también le ha dado a la ciudadanía la garantía de que sean exigibles. No es un caso aislado que exista una comisión ejecutiva de atención a víctimas, que existan leyes contra la discriminación, que se esté trabajando mucho en el tema de violencia de género, porque es una cuestión estructural. Así es. Entonces, todos esos temas tienen que ir de la mano para poder hacer este cambio cultural, realmente transitar de una sociedad discriminatoria a una sociedad de derechos incluyente, donde todas y todas estemos. Muy bien. Vamos a continuar con el tema que esperemos le resulte interesante, práctico, que podamos aprender y que seamos más sensibles, más sensibles, tolerantes, receptivos, abiertos, por favor. Ya no es la Edad Media ni el oscurantismo. Hemos avanzado mucho como país, como sociedad, como gobierno. Así que esta es una muestra. Hay pasos sólidos. Regresaremos con el tema de la diversidad sexual y la dirección que lo atiende Morelos. Antes de la pausa, esto es Morelos Trabajando. Vamos adelante con Morelos Trabajando a través del Canal 49 del Instituto Morelense de Radio y Televisión y en varios sistemas de cable en televisión digital. Hoy charlamos acerca de la dirección de atención a la diversidad sexual y uno de los temas que más ha causado polémica a nivel nacional e incluso internacional son los matrimonios entre personas del mismo sexo. Se dio un avance en la Ciudad de México con las sociedades de convivencia, pero dicen, no, 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 yo tengo el derecho de contraer matrimonio, de casarme con alguien que amo, que quiero compartir mi vida, con todos los derechos como cualquier pareja heterosexual. ¿Cómo vamos con eso? Aquí en Morelos vamos muy retrasados. La verdad es que hemos tenido mucha resistencia por parte de los diputados a legislar en este tema, a pesar, bueno, de que hay dos exhortos del Senado, una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hay dos amparos colectivos que promovieron las organizaciones de la sociedad civil y que ordenan al Congreso a ya tomar acciones. Y algo que es muy importante es, es la primera vez que un juzgado federal ordena publicar la sentencia en el periódico oficial y le está diciendo al Congreso que no puede permitir la discriminación, que debe seguir. Hay todo un, se sigue este procedimiento, yo creo que va a llegar a la Suprema Corte, va a ser la primera vez que llega el tema de matrimonio, especialmente de Morelos a la Suprema Corte. Sin embargo, pues hay avances en temas del matrimonio. En Morelos se han llevado ya siete matrimonios, todos a través de la vía de amparo, que se han hecho en Ayala, en Cuernavaca, en Xochitlpec, en Temisco. Hay mucha apertura por parte de la sociedad, pero no hay apertura por parte de los diputados. Eso es algo que es una pena, porque seguimos estando en el rezago en temas de derechos humanos, especialmente en el tema de matrimonio, ya es un tema que jurídicamente ya no hay mucho que discutir. Así es. Entonces esperemos que haya apertura y flexibilidad del poder legislativo aquí en el Estado de Morelos. El tema de la salud es fundamental, se ha puesto mucho énfasis, no nada más en la comunidad lésbico, gay, transsexual, etc., en general con los jóvenes. Cuídate, protégete, ten el cuidado de no embarazarte, las enfermedades de transmisión sexual, pero en el ámbito que tú encabezas se ha puesto también mucho énfasis en el tema, ¿no? Sí, hemos trabajado mucho de la mano con el sector salud y con otros actores importantes como son las organizaciones de la sociedad civil. Ahorita en Morelos se va a abrir un centro de salud sexual y diversidad que va a estar ubicado en donde era el hospital del niño morelense. Este centro lo que va a ofertar son pruebas rápidas de VIH, sífilis, hepatitis, estudios para todo tipo de ITS, infecciones de transmisión sexual de manera gratuita y aparte el medicamento también lo va a dar gratuito. Eso lo estamos trabajando con una fundación que se llama AHF, es la fundación internacional más grande en atención del VIH-Sida y ahora logramos este centro y tiene también un servicio especializado para hombres gays, que es algo que nos interesaba mucho, que tiene que ver con las anoscopías para prevenir el tema del papiloma humano y salud sexual, especialmente para hombres evitar infecciones de transmisión sexual. Este es un modelo que es la segunda clínica que se tiene a nivel nacional, la primera se tiene en el Distrito Federal. ¿O sea, únicamente la segunda apenas? La segunda es especializada en infecciones de transmisión sexual y está enfocada a población LGBT, pero también muy enfocada a jóvenes, porque tenemos en Morelos, igual que a nivel nacional, el índice, la prevalencia de ITS es muy importante en población joven y adolescentes. Es donde tenemos un mayor foco rojo en las nuevas infecciones y es donde le estamos apostando. Y esta clínica, este centro comunitario que va a abrir sus puertas muy pronto, te digo, da servicios para todas las personas y atiende todas las ITS, tú puedes ir, y el horario, que eso es muy importante, es de 12 del día a 8 de la noche para que puedan acceder. Todos los servicios son gratuitos y, bueno, ya esperamos que nos puedan acompañar el día de la inauguración y poder hablar más del centro en otro programa. Claro que sí, es un avance sustancial, evidentemente, y nos da gusto que Morelos sea la segunda entidad fuera de la Ciudad de México, que también ha sido una punta de lanza en muchos aspectos de derechos. ¿Tienes en puerta actividades? ¿Tienes en puerta más trabajo? Porque es un trabajo muy intenso, para una instancia que tú decías, pequeña, entre comillas, pero con un gran potencial. Cuéntanos, por favor. Sí, ahora el próximo 17 de mayo se conmemora el Día Nacional de Lucha contra la Homofobia y en el Estado el Día Estatal de Respeto a la Diversidad Sexual. Y en coordinación con muchas organizaciones de la sociedad civil, con municipios, estamos realizando actividades en todo el Estado. Vamos a presentar una campaña en gobierno del Estado que va enfocada a la diversidad sexual, el 16, y actividades en Temisco. Se tiene un evento que se llama Goles contra la Homofobia, que se hace en conjunto con el ayuntamiento y los grupos de LGBT de Temisco. En Jutepec se tiene toda una jornada de una semana y un concurso de fotografía de diversidad sexual. En Tepoztlán, una proyección de una película. Es muchas actividades toda esa semana en varios municipios y, bueno, ya más adelante estaremos dándoles también la cartelera completa. Está en redes sociales, pueden verla ahí. Y esto es algo que nos da mucha satisfacción porque ya no solamente es la capital del Estado quien hace una actividad, los municipios también ya están trabajando en esos temas. Y algo que es muy importante es que se han también modificado los bandos de policía y buen gobierno. Anteriormente, cuando nosotros llegamos, teníamos muchas quejas de los policías que molestaban a los chavos por ir agarrados de la mano. Que eran faltas a la moral. Faltas a la moral, alteración del orden. Y entonces, había bandos de policía que no se habían reformado desde los 90. Entonces, lo que hicimos fue, a través de un trabajo coordinado con el CONAPRED, el gobierno del Estado y los municipios, logramos la modificación de estos bandos para evitar... Una armonización legislativa acorde a los nuevos tiempos. Y que va en paquete completo, desde la Constitución, la ley para prevenir y eliminar la discriminación, los bandos municipales y de esta manera poder evitar violaciones. ¿Tienes contacto con CONAPRED? Sin duda, ¿no? Trabajamos de la mano, trabajamos de la mano muy... Pues hemos tenido una simbiosis muy importante en cuestión de trabajo. Sí, eso es muy importante. Si alguien nos está viendo y quiere conocer más del área que tú encabezas, hace una denuncia, como platicábamos al principio, porque ahí han sido discriminados en el tema laboral, que dicen, yo no le voy a dar trabajo a una persona con orientación sexual que no es la mía, ni siquiera buena o mala, que no es la mía, sea lo que sea. O en el tema de la educación, el niño que no le daban el acceso por el cabello largo. O para buscar orientación, a veces un consejo la escucha, que alguien que ha pasado lo mismo me pueda retroalimentar, que lo acompañe en este proceso también de aceptación, ¿a dónde deberían dirigirse? Claro que si nosotros estamos ubicados en calle Mitla, número 2, esquina con Monte Albán, en Las Palmas, casi un costado de los vikingos, para que lo ubiquen. Y pueden presentar también las quejas a través de vía electrónica, de un correo electrónico, que es quejas.discriminacion.gob.mx y estamos ahí atendiendo de 9 de la mañana a 5 de la tarde, todos los días. Hay un área especializada en atención a la discriminación, que lo lleva una persona abogada y que les puede dar toda la asesoría, y en caso de un presunto acto de discriminación, pues abrir el procedimiento de queja. Te pido en un minuto dos mensajes, uno a la sociedad en general y otra a la comunidad a la que tú sirves. ¿Qué les dirías? Bueno, a la sociedad que estamos trabajando muy fuerte en estos temas de la igualdad y no discriminación, que es importante que estos temas los veamos desde nuestra vida, que hagamos conciencia en que la discriminación no es algo natural, es algo que al contrario maltrata a las personas y lo que hace es abona a la violencia. Si realmente queremos un estado donde no exista la violencia, tenemos que empezar a trabajar en temas de la inclusión, de la igualdad y la no discriminación. Muy bien. Y en mi comunidad, pues bueno, creo que algo que es importante es que nos apropiemos de las instituciones, nos apropiemos de nuestros derechos y los exijamos, que no tengamos miedo a denunciar la discriminación, que no tengamos miedo a denunciar a las instituciones, que para eso hay instrumentos jurídicos y políticos para poder ejercer nuestros derechos y que eso es muy importante, tenemos que apropiarnos de nuestros derechos. Excelente. Edgar, muchas gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Y estaremos pendientes del evento del próximo día 17, toda la semana y toda la inclusión. Edgar Marques Ortega, director de Atención a la Diversidad Sexual en Morelos. Un avance sin duda alguna como sociedad, como gobierno. Infórmese, entérese, apertura ante todo. Soy Carlos Félix, al nombre de todo el equipo. Muchas gracias. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!